Yo me llamo José Jesús Osorio Cabello, nacido en el cantor Rica Ventura en el Norte, yo lo celebro, a mí no me echaron a la escuela. Mi padre, una vez que le dije allá en Placía que me haya anotado la señorita para que fuera a la escuela, a ninguna parte de aprender maña, a trabajar va, un día sábado, en ese tiempo había esas cuestiones, que se las conoció, las vicholas de muebles que les ponían un disco, y vino una niña y me dice, el día domingo me encorchaba, como no se bajaba el día domingo, el lunes, me encorchaba ahí, y usted joven me decía, no, no sale, no, no salgo, tratando de apartarme de la cuestión del chaco, no sabe bailar, que el trompo, pues le dije yo, y la pagua, que se tiran con una roga, no, le dije, no sé, yo le enseño a bailar, pues puso los discos por ahí. Me puse a hacer un carretón, durante un año más o menos hice el carretón, yo cuando lo tenía hecho, compré un caballo en la Islita, los Valdivia en la Islita, salía del cloro en el carretón el día lunes, el día lunes para San Antonio en Altagua, el día martes para allá para Lonquén, el día miércoles para allá para Las Mercedes, y total que cuatro días para buscar el cloro a Santiago para poder vender, pues ya me separé de la gente y yo salí a vender el cloro en el carretón, cinco años, y después de los cinco años en el carretón, tuve una suerte, compré una camionetita forada, y dije el carretón y dije el caballo, y traje tal, cuánto le puedo decir, total cinco carretones y siete en las foradas, doce, doce años, doce años, todos me pusieron clorito, nadie me dice, ahí en Carrenero, allá en Lonquén, y ahí en Carrenero en Altagua, un día ahí, ahí donde están los carreneros, ubicamos más o menos donde están los carreneros, yo algún día voy para allá, ahí donde están los carreneros, un día me hacen parar, cuando dan el carretón me hacen parar los carreneros, oiga, creo que no va a poder seguir pajo ahora, ¿por qué? porque lo vinieron a demandar, lo vinieron a hacer una demanda, este es un crimen muy grande, le dije yo, ellos estaban limpiando sus almas ahí, donde tenían cosas, y yo ahí en el carretón, entonces, y haga memoria, pues, y qué memoria hace yo, no he hecho ni una demanda, pues, bueno, me matieron un rato, el tío me dijo, ¿cómo no tiene memoria? ves que mató todos los piojos, me dijo, ¿no queda ni un piojo mío para allá? por dios, le dije yo, ¿y para eso me tiene aquí? estaba el andariviel, de allá, de San Antonio en Altagua, el andariviel, a la estación del monte estaba, paraba con sus fierros, con eso, los carreneros estaban, el andariviel, y todo lo que tenía las fundiciones en ese tiempo ahí, porque tenía papeles, de todo, yo los trabajé en la mina, pero compré los papeles de que tenía la compañía ahí, piezas llenas de papeles, esta fundición se instaló en el año 1903, en 1903, y fundió en el año 1907, que se demoró cuatro años en hacer fundición para poder adquirir plata, y yo pensaba, cuando supe todo eso, y como este caballero, ¿de dónde saca la plata? un día me dijeron, no, pos coloritos, ese caballero tiene una fundición en el norte, y en la fundición de Paipote, en el norte, y en los Andes tiene dos fundiciones más, el Chagre y Catemo, y aquí con esta en Antagua son cuatro, ¡ah! de allá viene el billete, de allá, hicieron el puente, y paró la fundición, en esa época, porque ante todo se pasaba por el andariviel, el chajo, de las otras minas que tenía por allá, por el mar, salía un barco con metad, y el San Antonio lo echaba al tren, y el tren lo bajaban en el monte, y el monte al andariviel, y el andariviel, en el altagua, y llegaban las piedras, para mantener esta fundición, para mantenerla, las piedras, esa fue la manera, y cuando llegó la última, cuando anunció que se iba a parar, el dueño que dijo que iba a parar, dijeron, los chajadores no paran, dijeron, porque nosotros chajamos, no, pues le dijo, la fundición no es de ustedes, la fundición es del, de Francia, francés, y ahí muchos se fueron, a morir, a tomar, por ahí, para donde les tocaba, cuando un día, contaba, contaba, Julio Zamora, que era de ahí, contaba que le habían echado, tres, cuatro fardos, al horno, ¿me entiendes?, donde sale el humo, y sale el humo, arriba el cerro, las llamas, salió a trajar la fundición, vamos allá, cuando vino, era el humo que habían echado, y ahora con los que se acabó la fundición, hasta el día de hoy, que usted ve todo esto, que está parado. ¡Gracias!